¡Suscríbete! ...con la introducción de la misión. Estamos allí, Mason. Estaba en el complejo de la libertad. Los niños son bienes. Siempre ha sido real, Mason. Esto no es un juego. Si empezamos a la dictación, tenemos que cobre. ¿Dónde está la emisora? Vale, pues... ...hasta aquí la intro. Vamos a ver... ...bicay. Esto me recuerda a una carta de Yugi. Ya sabéis que yo juego a Yugi. Bicay es una carta que uso... ...también uso en mi deck y es muy buena. Pero bueno, no viene al caso. Me ha hecho gracia. Vale, esta misión... ...me acuerdo... ...y tú te metes en una... ...o sea, tienes como... ...dos personajes. Uno que está en el avión, este. Y va dando como señales de radar a los aliados. O sea, donde están los enemigos y tal. Y después tú también eres, o sea... ...controlas el avión y también eres uno de los soldados, ¿no? Ahora lo veréis... ...si no me habéis entendido. Está bastante... ...chula esta misión. No me desagrada. Es original. Ahora lo veis. ...de suya. Recibido. Cargo. Mío. Cargo. En marcha. Bien. V1. Correcto. V1. Rotación. Y... ...tenemos un hito. Tienes de otra vez. Equipo. Correcto. Cargo. Vale, pues ahí está. Ahí ves que estamos como en la estratosfera o... ¿Cómo se llama esa capa? Que no me lo sé Pero que está bastante alto, cojones Vale Voy a hacer zoom Afirmativo, los tengo Guilo 1, aquí Vigai 6 Los tengo en el TRP Recibido, Vigai 6 Tenemos visibilidad cero en tierra Necesitamos que nos guíe hasta el repetidor Guilo, deben ir al este Vale Pues vamos por aquí Recibido Veo vehículos enemigos acercándose Saque el pelotón de la carretera Vale, éramos de aquí Parece que hay una estructura del norte Llévenos dentro, copiloto Perfecto ¿Están pasando junto a la casa? Esperen, no El enemigo se ha detenido Vale, ahora como veis Pues lo que os decía Ahora somos un soldado de estos Tenemos como Dos personajes en la misión Primera persona Vale Creo que si no me equivoco Por aquí había un punto de información A ver si es verdad O me lo pareció a mí la otra vez Que jugué Creo que me lo pareció No sé si había uno Se me ha ido la olla Creo No, no No es un punto de información Pues nada No, pensé que aquí había un Eh, que es el malo Pensé que había un Un punto de información Pero no Vale Hilo 1 Carretera peligrosa Salgan por detrás del edificio Vale Bueno, espera Aquí hay un Dos blancos avistados Mátenlos Ah, vale Hemos de dar ahí Esperando que los mataran Bien hecho Kilo 1 Pues vamos Lleven al pelotón a los barracones El primer objetivo está adentro Entendido Viray Un piloto Se acerca a una patrulla Kilo, ocultense Mantenemos la posición Confirmado Kilo 1 Están ocultos Vale No los ve ni Dios Todo listo Kilo 1 Vale Vamos a seguir Esta misión Cuenta como dos misiones Por decirlo de la manera Eh Porque algo Acabaremos con esto Y saldrá como la Como si volviera a empezar otra misión O sea, es la misma misión Pero Como con dos partes Por decirlo de una manera ¿No? Vale, perfecto A ver Mira a ese hombre Que hace ahí Una voltereta Eh, perro Ey, que míralo 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 Es ahí Vale Vale Todo despejado Perfecto Ahí está Coloco una carga Y nos vamos Corran Comunicaciones internas Cortadas Pasamos al objetivo secundario Recibido Kilo 1 Vale Vamos al norte Voy Venimos Kilo 1 Se aproxima a infantería Veo al menos 6 blancos Demasiado peligro Escóndanse No se dejen ver Vale Ahora volveremos A hacer otra O sea, la siguiente misión Como os decía Bueno La segunda parte De la misma misión Porque viene a ser la misma Eh Ahí veis un trofeito Ha sido un trofeo Guía Bueno Sí Veinte grados bajo cero El puto cubito estaba en sus Vamos a ver Agáchense Aquí llegan Mantengan la posición Mantengan la posición Vale Ahí estamos En La continuación Supongo que es el mismo sitio No lo sé la verdad No Coño Coño Puto perro Me mata ¿En serio? Me ha matado el perro Me cago en la puta Tienen más soldados Vayan a la caseta De los marías Vale Vale La visibilidad ha mejorado Estamos iniciando la inserción Avanzamos a la subestación Los tenemos Big Eye ve a cuatro combatientes Entrando en la estructura Recibido Big Eye Allá vamos Vale Pues vamos a hacer aquí La de Dios Esto me encanta tío Es una pasada A ver A ver L1 Vale Uy Me he metido No Me cago en su vida ¿Qué dices? Eso me pasa por haber Bueno No pasa nada Vamos a ir poquito a poco Pues Joder Si es que Así no llegaremos nunca Vale Ahí estamos Perfecto Ahora sí Más mierdas de estas tío Bueno Buah Estoy un poco Refriado Estornudado Vale A ver Ah vale Ahora vamos a matar A estos pringados Buah Sangre Madre mía Vale Perfecto Perfecto Míralo Adiós Venga Que te vaya bien el viaje Vale Vámonos Entendido Recalibrando distancia focal Bien Centro de comunicaciones en el TAC Procederán al objetivo Las instalaciones están en la base de la cresta Si hay pruebas de que el Nova 6 Se está utilizando como arma Estarán aquí Cuando cortemos las comunicaciones Punto de control Notarán que ocurre algo Vale Vale Vamos coño Que soy más lento Que mi abuela Mira ahí es Pues nada Los matamos Vale Están muertos ¿Qué están haciendo tío? ¿Cutiendo tronco o qué? Madera No tronco Jugiendo madera Va la olla Vale Vale Ahora vamos de Vamos por culo Vale No sé si lo he hecho bien esto de disparar Vale A ver Vamos a ver Mejor que No Mira el puto lobo tío O un perro No sé lo que es tío Vale bien Perfecto Perfecto Más bien Bien Más Dope Pues nada Parece que está despejado esto Pues no No está despejado Me cago en la puta Muere tipo Puta Ahora sí Vale Vamos a recargar No sé por dónde Hemos de ir Vale ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sigue ¿Pero por qué hay una pierna ahí moviéndose? Ah coño Que es malo este ¿Qué está pasando? Oye tío Me estoy rayando Ahora Vale ¿Y por qué? ¿Por qué se está moviendo las piernas ese? ¿Se ha nadeado algo el juego o qué? No No lo entiendo No sé Pero me he reído un rato A ver Vale Hemos de Disparar ahí Vale Perfecto Vamos a abrir Uy vos La peña ¿Cuál por culo? Hombre Me la juego Datos Ahí están Madre mía Pero no me pongo en medio Tío Soy tonto No granada No 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 Joder Me cago en la puta Está por todos sitios la granada En serio Bueno Cuidado Nos quedan 3 minutos Hasta que tengamos que irnos a reportar Con KC135 Entendido Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar granadas aquí al loco Tomar por culo todo Que no pasáis Hermanos No Ahí va Vale 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 Estos ya están cogidos Vale A ver Si no me matan ahora Coño A ver Dejadme un respiro Eh Coño Otra granada Tío En serio Vale 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 Hay alguien más Pero no lo veo ¿Qué me está disparando? Oye Oye Arriba están Vale Vale Muertos todos Despejado Halsor Apague la parabólica Ahí no Que he cogido la arma sin querer Está todo fuerte Vale Tiene que el repetidor Está desactivado Vale Vámonos No tardarán mucho en averiguar que estamos aquí Deprisa RPG en la cresta Jago en la puta Adiós Me hemos perdido a Harry Me la juego Hostia una avalancha ahora ¿Sabes? Corra Corra Vamos 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 No ¿Qué hace? ¿Qué cojones? Estamos locos Ah vale Que tienen eso para volar Yo digo ¿Qué cojones? Paracaídas Vale Pues nada Aquí Saltando de un paracaídas Del Tranquil Vamos a ver Autocontrol Oye ¿Le das o qué? Vale Vamos a ver Vale Muerto Perfecto Vamos ¿Dónde vas tú? Eliminado Está muerto Sí Vale Perfecto Vamos avanzando Oye 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 ¿Por qué me está dando hermano? Con la puta A ver Está rayando el hombre este ¿Qué cojones? Me está dando Coño Coño A ver Joder con las granaditas Están pesados Eliminado Eliminado Abandonado Uy Buah Uy Buah La que he liado Vale De coger un arma Ya Vale Bien ¿Y ahora qué se supone Que hemos de hacer? ¿Qué cojones? Madre mía Nos han pillado Es que nos han pillado Me los cargo Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Estoy en Isla Renacimiento En el mar de Arras Ustedes deciden Buah Vaya pillada Nos han hecho Tenemos Ah Que va a contrarelojes Esta mierda En serio No me gustan para nada Los contrarelojes Me dan tanto asco Vamos a ver Vamos a tirar unas granadas Porque si no Coño Coño Hostia puta Tío ¿Qué dices? ¿Pero qué me está dando así? Me cago en todo Joder Vamos a ver Vamos a ver Eh Cálmate 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 Coño Pesadilla de Joder A ver Aquí con cuidado ¿Eh? Joder Pero ¿Pero esto qué es? Se ha tirado una cegadora Que si no Me matan Que flipas Ah Era ese El pringado Que me estaba matando Que llevaba una ametralladora O O algo por el estilo Madre de coño Me quedan pocas balas Y esto es un problema ¿Eh? Ahora 12 balas Me vale Pillar algo Ahí está Con esto me vale Vale Seguimos Esto revienta Que flipas A ver Ahora qué Ahora tengo yo hermanos ¿Se nos explota o qué? Vale Sí Vamos a ver Vale Bien La avalancha Sepultó Toda la base Pero Hanson No va a salir Con vida Que así se acaba Todo Mesa Puff Bueno Pues Hasta aquí la misión Número 11 Eh Que asco eso Bueno A ver si sale el trofeito O algo A lo mejor no sale nada ya Yo que sé Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Muchas secuencias numéricas Para comunicarse con el cero Adiós